Con los resultados en materia de salud durante el pasado año comenzó el diálogo de los trabajadores del Hospital Pediátrico Paquito González Coeto con los diputados Cienfuegos. El colectivo que asista a toda la población infantil del territorio y de otras provincias ratificó el compromiso con el voto y confianza en las mujeres y hombres que representarán a Cienfuegos en el Parlamento. Trabajar en lo que hoy es desvelo para los directivos y profesionales que aquí laboran y cómo mejorar los indicadores de salud centraron el debate del encuentro donde el doctor Roberto Morales Ojeda significó la importancia de dar día a día lo mejor en la atención a los infantes y familia. Lo que ustedes realizan demuestra que mejor es posible. Como decía la secretaria del Comité del Partido del Hospital, lo que realizaron los trabajadores de la salud en el enfrentamiento a la COVID yo creo que es una muestra de lo que seremos capaces de hacer en cada uno de los frentes que hoy puede estar afectando la calidad de vida, el bienestar de las cubanas y de los cubanos. Esto es un ejemplo concreto de resistir, pero de crecer y de vencer. En recorrido por el hospital pediátrico los diputados también conocieron de la calidad de algunas instalaciones como la guardia física, resultado que desde la propia institución permite mejorar la calidad de vida y permanencia de los que aquí velan por la salud de los infantes. Ya en horas de la tarde y como parte del recorrido los diputados llegaron hasta la Academia de Remo y Residencia Deportiva, instituciones que garantizan la atención y formación de nuestros atletas. Todos aquellos factores del Consejo Popular de Punta Gorda donde la dirección del INDES con todas sus instituciones, atletas, entrenadores, están volcados a un trabajo comunitario que realmente más que hablar del 26 de marzo como una meta, es una motivación especial de lo que tendremos que seguir haciendo todos los días para lograr salir de la situación que hoy tenemos en el país. Aquí las voces todas desde el deporte también apuestan y ratifican el voto por Cuba, su historia y su gente. Juniel González Hernández, Noticias Unidas.